Quizá una función de la canción es cambiar un poquitito algo del alma del que escucha. Con eso ya se logra mucho. Lo que más me ha sostenido y estimulado ha sido mi contacto con el lector en general y con los jóvenes en particular. Porque siempre que hago una lectura de poemas hay una buena cantidad de jóvenes que me escuchan. Y a mí me resulta muy estimulante llegar mal que bien a los jóvenes. La presentación del libro Insomnios y duermedelas en lectura de poemas por parte de Mario Benedetti. Nos acompaña Daniel Viglietti, cantante, músico amigo de nuestra universidad, de esta tierra. El objetivo de presentar Insomnios y duermedelas, como ustedes saben, es un libro, una nueva entrega de Mario Benedetti. Que yo creo que recorre con su perfección, con su maravilla de construcción de lenguaje, un mundo cotidiano en donde entra la soledad, el sueño, la memoria, el tiempo, la muerte. Incluso acuciante, incluso acuciantes problemas que generaron Insomnios y duermedelas a lo largo de un año y medio el año pasado. Este poema lo escribí después que fue el bombardeo a las dos torres gemelas de Nueva York y en el periodo de tiempo que pasó eso y además el comienzo de los ataques norteamericanos a los árabes y a musulmanes. Mientras el tiempo diga todavía, la palabra un desastre ya no sirve, solo sirven las trampas y los fuegos. Los supremos de Oriente y Occidente quedan fuera del cielo y de la tierra. La muerte iconoclasta y misteriosa ha inaugurado su galimatías. En treinta días se rasgó el futuro, se ven las chispas últimas del sol, en la ciudad que entierra a sus mejores, en el sueño que plagia a los martirios, en los niños que nacen casi muertos, en la caducidad de las quimeras. Todas las esperanzas se interrumpen, los pájaros se olvidan de sus pájaras. Ya no vale jugar al escondite ni averiguar el precio del espanto. Todos nos contemplamos aturdidos como payasos, ángeles o lelos. Hay una sombra hecha de humillaciones, a partir de una ausencia más ausencias, a quien le importe al hueco del olvido, en un paisaje que será ceniza, estamos solos, en mitad del alma, con hogueras como única promesa. Y nada pasará o pasará todo, así es la lotería del milenio. Hay miedos en los cuatro cardinales, la tristeza se ha vuelto irrespirable, la alegría es tan solo un efemérides. Lloran los projimíos, pero en vano. No saben los profetas qué anunciarnos, su faltriquera se vació de augurios, dicen que el mundo seguirá. Ah, qué suerte, pero todos sabemos que ese agüero está perdido de tan frágil. Miente, como mintieron todos los profetas. El amor es apenas un mendigo y la limosna es bélica, un venablo. La primavera es casi una reliquia y el invierno la grava con sa vida. Todos tenemos algo que perder y no lo salvaremos sin el vino. No me propongo aullar como los lobos, que vengan los de siempre, unos u otros, ya nos encontrarán dentro del humo. Y aunque sea una pobre libertad, dentro del humo permaneceremos, mientras el tiempo diga todavía. Esta canción que nació en mitad de los 60, que han dado, con esa imagen de que las canciones son como los hijos, están dado tantas partes que han encontrado en Nicaragua, en Puerto Rico, con ritmo de salsa, porque se puede bailar pensando, ¿no? Es linda cosa también. En los países nórdicos, versiones en noruego, en sueco, es increíble lo que pasa con una canción o con un poema. Y hasta llegó a Filipinas. Eso ya fue muy sorprendente. También es la prueba lógica de que hay una gran concentración de riqueza y de poder en pocas manos con respecto a la tierra. En realidad, técnicamente, no se pueden cortar los alambrados, porque se mezcla todo el ganado, se arma un mestizaje tremendo. Los primeros tiempos que yo la cantaba en el interior, en Uruguay, yo aclaraba esto, porque si no el paisanaje me miraba y decía, pero ¿y esto cómo va a terminar? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé a desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguno que ande por ahí le aseguro que es un gringo o dueño del Uruguay a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más a desalambrar, a desalambrar que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra es tuya y de aquel de Pedro y María, de Juan y José. En la poesía se transmiten cosas y es muy probable que el lector de las cosas que vaya captando las elabore dentro de él porque es una cosa de digamos de corazón a corazón de alma a alma, de espíritu a espíritu no es simplemente un autor que que escribe para la masa de lector la poesía es un género muy personal. Yo digo que en la poesía yo escribo no para el prójimo sino para el projimío autoepitafio algunos dicen que morí de pena de veras no me acuerdo sé que había una nube blanquísima en el cielo y un aberrante que dejaba huellas y me parece que eran de alegría otros sostienen que morí de gozo yo tampoco me acuerdo sé que había un jilguero encantado con su canto y un sauce que evaluaba con la lluvia su cotejo de lágrimas prolijas si recuerdo que había conocidos gente expansiva ufana como pocas hablaban del mercado de valores de arte culinaria de informática de fútbol de tabernas de amnistía de pronto llegó un soplo de silencio todo quedó en un coro de callados se miraron perplejos porque en medio de aquella vanagloria de la nada una muchacha pronunció mi nombre palabras en cada libro que leo siempre encuentro una palabra que sobrevive al olvido y me acompaña son palabras que a menudo me defienden de la pálida unas parecen de cuarzo otras de lata yo las prefiero milongas y hasta un poquito canallas pues si se vuelven decentes ¿quién las aguanta? cuantas migraciones ¿no? aquellos bisabuelos que llegaron y estos bisnietos que desde patrias saqueadas como las nuestras a veces buscan refugio de nuevo en el viejo mundo los recibíamos con los brazos abiertos sabemos que siempre hay brazos abiertos en estos en estos lares aunque a veces las aduanas sean tan particulares y a veces las milongas crónican esas migraciones que lejos está mi tierra y sin embargo que cerca o es que existe un territorio donde la sangre se mezcla tanta distancia y camino tan diferentes banderas y la pobreza es la misma los mismos hombres esperan yo quiero romper mi mapa formar el mapa de todo mestizos negros y blancos trazarlo codo con codo los ríos son como venas de un cuerpo entero y es el color de la tierra la sangre de los caídos no somos los extranjeros los extranjeros son otros son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros yo quiero romper la vida como cambiar la quisiera ayúdeme compañero ayúdeme no demore que una gota con ser poco con otra se hace aguacero pero después están los poemas que uno escribe que los lanza digamos al mundo y para algunos querrán decir cosas y para otros no querrán decir nada papel en blanco miré el papel en blanco yo tenía palabras y palabras y palabras pero ninguna de ellas me servía probé con vendaval arroyo tedio vislumbre maderamen injusticia besos de lengua árbol hemorragia memoria cueva patriarcado hambruna palabras que otras veces me sirvieron para encender el fuego o apagarlo tuve que descansar de tanta búsqueda la mente en blanco y el papel sin nada afuera muy afuera sonó un piano y después un violín que maravilla sentí en el corazón una puntada y era un dolor dulcísimo una pascua algo estaba cambiando en lo imposible desde el lacónico papel en blanco una palabra vida me miraba bocas ¿dónde empieza la boca? en el beso en el insulto en el mordisco en el grito en el bostezo en la sonrisa en el silbo en la amenaza en el gemido que te quede bien claro donde acaba tu boca ahí empieza la mía podría ser por ejemplo una canción de amor ¿qué les parece? con un grafo de rosales sin espina agua marina Ana Clara es de agua cuando el hijo se enamora de la sed y si el niño le regala una amapola llora sola Ana Clara Ana Clara nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar aunque sabe que lo nuevo se conquista anarquista Ana Clara si la guiere de tan tierna tiene miedo de morir y entonces pone espinas en la rosa temerosa Ana Clara de mañana va tejiendo los telares de la duda aún desnuda preguntándole al espejo un consejo Ana Clara hospitales que conocen la dulzura de sus manos los dolores con mirarla ya se olvidan fisiatría Ana Clara si el camino Ana oscura siempre claro quiere ver si el camino Ana oscura siempre claro quiere ver nunca dejes Ana Clara tu locura compañera tu locura de palomas casi halcones tus pasiones Ana Clara tus pasiones Ana Clara tus pasiones Ana Clara te encantará pero en general la poesía es una cosa mucho más personal que está mucho más cargada de la vida propia del autor Ojalá El tiempo pasa al margen de la gente Y la gente se esconde ante ese paso El mundo huele a miedo y a fracaso Y la vergüenza ya no es inocente Estamos en las grietas de Occidente Y el margen de esperanza es tan escaso Que el vino rojo no cabe en el vaso Y si uno siente es poco lo que siente El bandoneón oculto entre cortinas Enmudece de sueños y de dudas Y se confunde con lo que recuerda Ojalá que despierte de sus ruinas Y nos brinde sus notas más desnudas Antes de que este mundo se haga mierda Maniquí Se enamoraba de los maniquíes Su desnudez indemne tan carnal Tan mulata, tan hembra, tan posible Era tan noble que no le importaba Que no tuvieran corazón ni ombligo Especialmente el maniquí más bello Lo contemplaba con angustia lisa Y él buscaba piedad en las arrugas De sus propios remansos y deseos El maniquí más bello arrinconado En un escaparate de Babel Todavía lo mira imperturbable Y él no puede olvidarse de esos ojos Es una canción que de alguna manera Me parece que vuelve a probar Que una de las funciones posibles De este oficio Es un oficio muy frágil Tan frágil como una cuerda Quizá una de las funciones es Nombrar aquellos seres de la historia Que no son mencionados en la historia oficial Las historias oficiales mienten Excluyen Nuestros hijos Nuestros niños Nuestros jóvenes Estudian en libros Muy selectivos Y entre eso Y la dictadura de la televisión Que es un notable medio la televisión Yo no estoy en contra de la televisión Pero el uso que se le da Y para qué se usa Entonces la canción puede ser una manera De hacer salir de la clandestinidad A estos héroes Que ya no son de aquella primera independencia Sino de la segunda Todavía en trámite en América Latina Es una canción para un colombiano Donde cayó Camilo Nació una cruz Pero no de madera Sino de luz Lo mataron cuando iba por un fusil Camilo Torres muere Para vivir Cuentan que tras la bala Se oyó una voz Era Dios que gritaba Revolución Revisar las sotanas Mi general Que en la guerrilla Cabe un sacristán Lo clavaron con balas Contra una cruz Lo llamaron bandido Como a Jesús Y cuando ellos bajaron Por su fusil Descubrieron que el pueblo Tiene cien mil Cien mil Camilos Prontos a combatir Camilo Torres muere Para vivir ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si a uno le dan palos de ciego La única respuesta eficaz Es dar palos de vidente Ojo por ojo Lente por lente El hombre se come el pasto El burro los caramelos La nieta manda al abuelo Y la sota al rey de basto La agua la llevo en canasto Me duermo debajo del catre Todo lo endulzo con atre Bailo en la tumba del muerto Mentira todo lo cierto Gritaba desnudo un sastre Dime con quien andas Y te diré Go home No hay Marx Que por bien no venga Los paques son coronados Los reyes friegan el piso El diablo en el paraíso Y preso van los soldados Se premiaron los pecados Fusilamiento de jueces En seco nada los peces Será un acabo del mundo Cuando en los mares profundos Las árboles aflorecen Un torturador no se redime Suicidándose Pero algo es algo Los justos andan con grillos Y libre van los perversos Noventa cobres un peso Seiscientos gramos un kilo Los ricos andan rotosos Los gordos son raquiticos Brincan los paralíticos Sobre un filudo machete Ocho por tres veintisiete Divide un matemático Si uno va a cenar con una muchacha Conviene que ella sepa Que esa es Cote Lo más grave No es el pecado original Sino las fotocopias De asiento tienen el piano Tocan música en la silla Caín es la maravilla Para el Abel de su hermano Camínase con las manos Los santos son pendencieros Bendicen a los rateros Se acuesta el perro en la cuna Debajo de la blanca luna La guagua muerde al rondero Desde que los hijos Se educan a los padres Se acabaron los complejos de Edipo Aquí terminó el ejemplo Fue por el mundo al revés Si con la avenia de usted Al teatro lo llaman templo Con fineza te contemplo Dice al bandido su presa Es más hereje el que reza Los viejos van a la escuela Los niños a la rayuela Ya nadie tiene cabeza O sea que contra el optimismo No hay vacunas La infancia Si la infancia durara 80 años Me podría borrar de mis cenizas Y sin apuro afirmar un acertijo Con borradores de melancolía Si la infancia durara 80 años No tendría vergüenza de mis lágrimas Y podría cantar mis aleluyas Sin ofender a viejos sin infancia Si la infancia durara 80 años Yo sabría ampararme en el candor Y defenderme de las engañifas Con las tinieblas que promete el alma Pero no dura tanto Qué tristeza En la vejez La pobre infancia Es apenitas un latido De minutero O marcapazos E a la grapes Te dice La quinta O marcapazos Y bin